Tano, compadre, Simonet Para que bailen la cumbia, esta cumbia tan cabeza Se baila en el mundo entero, tomando mucha cerveza Lo bailan los mexicanos, y se baila en la Argentina Lo bailan en Puerto Rico, este ritmo colombiano Para que lo bailen, para que lo gocen Este ritmo alegre, que todos conocen Para que lo bailen, para que lo gocen Este ritmo alegre, que todos conocen Música Para que lo bailen la cumbia, esta cumbia tan cabeza Se baila en el mundo entero, tomando mucha cerveza Lo bailan los mexicanos, y se baila en la Argentina Lo bailan en Puerto Rico, este ritmo colombiano Música Para que lo bailen, para que lo gocen Este ritmo alegre, que todos conocen Para que lo bailen, para que lo gocen Este ritmo alegre, que todos conocen Este ritmo alegre, que todos conocen